Estimado lector, este es solo uno de los muchos principios de una de muchas historias. Le advierto además que narraré este largo principio como otra larga historia. Una historia oscura y repleta de secretos. Una historia cuyos entresijos son realmente inabarcables e indescifrables, a la par interpretables e imprecisos. Yo conozco este principio gracias al padre de un buen amigo, que me lo desveló y me hizo entender que este principio es únicamente uno de los arroyos que llevan a una gran historia. Una confluencia de principios tan eximia, tan insigne, un relato de hechos tan valiosos y significativos, que me parece inexcusable no ponerlos por escrito. Creo, por tanto, estimado lector, que debería prestar atención. Espero que algún día, después de referir este principio, y tal vez otro más, pueda sentirme orgulloso y morir serenamente, tranquilo de haber fijado entre estas y muchas otras palabras y trazos una historia que se haga inmortal y alargue mi nombre en el tiempo junto a ella. Si logro apartar de las lagunas del olvido la gloria de las gestas de este principio y la de los otros escritos que me he propuesto llevar a cabo, me sentiré realizado y en paz con el padre de mi amigo. Sí, él me confió esta historia con la esperanza de que la transmitiera a los que están por venir, insistiendo en lo imperioso que era impedir que quedara anclada y obliterada en las brumas de lo desconocido, en las brumas de esa pálida playa donde quedan varadas las membranzas desterradas de la memoria, las hazañas y los acaicimientos relegados del recuerdo. Esta novela se llama La rebelión oscura, es la segunda edición y mi nombre es Alejandro S. Oltra. La rebelión oscura, es la segunda edición y mi nombre es Alejandro S. Oltra.